Música Pintar para mí es una manera de comunicar y la verdad es que por eso me gusta trabajar con los niños porque son los más inspiradores. Te ayudan a ver el mundo desde otra perspectiva. Música Y cada uno la verdad es que ha expresado con mucha creatividad sus sueños. Música Para mí regalar es amor. Algo que haga feliz a la otra persona. Que todos los niños del mundo tengan regalos y los puedas disfrutar. Para que él esté feliz. Le gustó mucho el regalo. Se puso feliz. Música 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 Música